Profundición hace por empezar platicando ¿Y así la hizo? ¡Ah, el chips! ¡Ah, el chip! 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 ¡Ah! ¡Ah, el chip! ¡Ah, el chip! ¡Ah, el chip! ¡Ah, el chip! ¡Ah! ¡Ah, el chip! ¡Ah, el chip! ¡Ah! ¡Ah! Se han presentado los argumentos a través de un recurso de reconsideración que se presentó el día martes. El tribunal exhibe ese recurso por tres días en estrados y permite el expediente a la sala superior para su resolución. Los tiempos electorales son muy cortos para determinar este mal conflicto electoral y tendrán a más tardar el día domingo para resolverlo. El tribunal, la sala superior ha enfrentado situaciones parecidas en otros procesos y resuelve de una forma expérdica. Nosotros confiamos en que se aplique el criterio de la Suprema Corte de declarar válida el concepto de votación local emitida y que la propia sala superior adopte los criterios que ha adoptado en situaciones parecidas. Básicamente el estado de Guerrero que su sistema es similar al de la Ciudad de México. Espero haber sido, haber simplificado todo el proceso y si hay alguna duda pues estamos para preguntas. Gracias. Vamos a dar el curso de la palabra al profesor Ramón Jiménez. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecemos mucho a nuestra coordinadora parlamentaria, la licenciada Ernestina Godoy y a todos los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena del primer congreso local de la Ciudad de México que están aquí de manera solidaria para explicar de manera detallada por qué a Morena se le deben restituir los tres diputados que ahora pretende la sala regional quitar a Morena. Ellos precisamente son la compañera Marisol Enríquez Cazaña que está presente, también la compañera Donají Olivera de un servidor, Ramón Jiménez. Donají está presente igual. Quisiera hacer algunos complementos a lo que ya dijeron nuestros compañeros. El compañero representante ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, nuestro compañero Juan Romero y la compañera Ernestina Godoy. De acuerdo a la votación que sacamos en la Ciudad de México, digamos 53% en números cerrados, 54%, proporcionalmente, de acuerdo al criterio que explicó el compañero Juan Romero, debieran integrarse a Morena 16 diputados de representación proporcional, adicional a los 29 diputados de mayoría relativa que ganamos de los 33 distritos electorales en que se divide la Ciudad de México. De acuerdo a la ley, un partido político para integrar, de acuerdo a la constitución de la Ciudad de México, para integrar el primer congreso, no puede tener más de 40 diputados. Está bien, ahí hay una limitante. Pero de esos 16 que nos debieran asignar por el principio de representación proporcional, no tener más de 40 implicaría que nos debieran haber asignado 11 diputados de representación proporcional. Como la ley dice, no podrá exceder, bueno, está dentro de la ley, tenemos 38, o sea, nos asignan 9 de representación proporcional. Pero el tema es que la mayoría de la población de la Ciudad de México votó por esta opción, por el partido Morena. Entonces sería una cuestión incongruente que no hubiera la representación de la Ciudadanía de la Ciudad de México. En consecuencia, nosotros no pedimos ningún favor especial a los tribunales, a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Simplemente lo que queremos es que se obre con justicia. Estamos en una nueva situación en nuestro país. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que antes de que se oficializara el resultado de la elección, el presidente Peña Nieto felicitara al licenciado Andrés Manuel López Obrador, es algo inédito, insólito. Igualmente fue el caso de los dirigentes o los candidatos, tanto del PAN como del PRI. También ha transitado muy bien la comisión de transición, tanto en el gobierno federal como en el gobierno de la Ciudad de México. Eso es algo positivo. No así todas las corrientes políticas en nuestro país están obrando de la misma forma. Hay algunos que se resisten. Por ejemplo, en el caso de la delegación Gustavo Amadero, que ya debería haberse integrado esta comisión de transición, no hay tal. Entonces, nosotros simplemente queremos que los resabios del pasado salgan y no sea criterio ahora del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, simplemente que se aplique la ley en base a los antecedentes que ya explicó el compañero Juan Romero. Les agradezco su atención. ¿La Sala Superior podría aplicar alguna fórmula distinta o tiene que seguirse a confirmar o revocar lo que determinó la Sala Regional? porque en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México una de las magistradas que votó en contra había presentado una fórmula distinta en la que a Morena le dejaban todas las diputaciones plurinominales, sin embargo, le quitaban a PT y a PAN para asignarlas. ¿La Sala Superior tiene que seguirse o podría aplicar una fórmula distinta y no sé, de alguna manera, si le quita finalmente diputaciones a Morena, reducirlas de 3, 2 o 1? La Sala Superior tiene que aplicar en estricto sentido un principio de legalidad. Hay un código electoral vigente que sale desde el procedimiento, hay unos lineamientos que ha aprobado el Consejo General que en su aplicación al procedimiento no fue impugnada por ningún partido o candidato. Y ajustándose a la competencia o la atribución que tiene de interpretar a la Constitución, tendría que hacer una interpretación que integre tanto los principios de la Constitución General como los de la Constitución Local, que no son incompatibles, son complementarios. Y así lo ha establecido la Suprema Corte al interpretar el alcance de la representación proporcional como un medio que se atiende en forma integral y consistente en cada uno de los conceptos. Entonces, la Sala Superior no tiene mucho para dónde moverse. Entonces, tendrá que recuperar el procedimiento y devolver los tres diputados de representación proporcional a Morena. Sí, por acá. Buenas tardes, Diana Villavicencio, del periódico El Universal. Preguntarles, en determinado momento, ya sabemos que tienen el tribunal el plazo de aquí al domingo, mañana es la ceremonia de credencialización de ya de los congresistas entrantes. Entonces, ¿qué medidas tomarían en caso de que el tribunal no rectificara y les quitara estas tres diputaciones locales? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pasaría con los diputados que mañana se van a tomar la fotografía? ¿Cuál sería el proceso que emprenderían ustedes? Y a la diputada Ernestina Godoy, pregúntale si nos puede ampliar un poquito de cómo va a estar todo este proceso de lunes, de cómo van a ser las sesiones solemnes, si nos pudieran hablar en el tema. Muchas gracias. El día de mañana nos vamos a acreditar todos. Todos los diputados nos tienen que acreditar, no ha causado Estado, por lo tanto, nuestros compañeros van a pedir que los acrediten también. Tienen que resolver el tribunal efectivamente antes de que inicie el 17, hasta el 16 a las 11.59, para que nosotros podamos tener la seguridad de la conformación ya definitiva del Congreso. La resolución que emita la Sala Superior, ya no tenemos ningún camino jurídico. Es en definitiva, hasta ahí se agota el camino jurídico. Por eso queremos que la ciudadanía esté atenta, porque de su actuar congruente con resoluciones anteriores, va a depender también del papel que ellos van a tener en la historia. Quieren jugar un papel de corifeos todavía de lo viejo, es su decisión. Nosotros vamos a seguir adelante porque tenemos un gran compromiso. No es broma lo de la Cuarta Transformación. Vamos en serio. Y nuestros compañeros estarán integrados en nuestro equipo, si ellos así lo desean, en nuestro equipo de la fracción parlamentaria, estarán integrados, aun cuando por decisiones incorrectas, que no vamos a aceptar, sabemos que jurídicamente lo tenemos que hacer, pero no vamos a aceptar, de hecho, que se violente la voluntad popular. Morena no está sobre representada. Entendemos las leyes, entendemos los límites, pero estamos subrepresentados, y eso lo tienen que entender. Si pretenden quitarnos tres más, nos estarán, estarán actuando en contra de la gente que votó, no en contra de nosotros. Todos vamos a seguir trabajando desde donde estemos y como estemos. Eso no lo van a impedir, pero van a actuar, que sepan que están actuando en contra de la gente. Por eso queremos ponerle luz a la discusión que ellos van a dar. Queremos que la gente esté atenta. Ya la gente dará su veredicto. No se habla mucho de lunes, porque si no se nos va a ir esta nota. Luego lo platicamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, hasta atrás. Carla Mora, del Diario 24 Horas. Tres preguntas. Saber si consideran que solamente es un error de interpretación, o ven algún trasfondo extra que pudiera ser preocupante. Y en este sentido, también preguntarles, ayer Raúl Flores se dirigió precisamente al tribunal, y les dijo que no se dejaran intimidar, o no se dejaran presionar por esta cuestión de Morena que impugnó la decisión. Y por otro lado, ¿cómo colaborarán entonces, en caso de que les resulte desfavorable la decisión, cómo colaborarán los tres diputados que oficialmente o legalmente quedarían afuera de la bancada de Morena? Toda resolución que emite cualquier autoridad judicial debe tener un principio de congruencia y consistencia. La determinación de la sala regional no lo reúne. No hay congruencia porque usa dos parámetros para asignar diputados de representación proporcional. En un primer momento, toma en cuenta el concepto de votación local emitida para la asignación de los 33, en donde a Morena le toca el 16. En un segundo momento, para determinar la sobre representación, toma en cuenta la votación local, la votación válida emitida. Y ese simple concepto varía el porcentaje de representación de Morena. Entonces, hay derecho a una sobre representación del 8% a partir de la votación válida emitida. Al variar el concepto, genera artificialmente una sobre representación de Morena. Entonces, le restan diputados. Es una cuestión muy simple, que tendrá que determinar la sala superior. Les repito, yo no veo consistencia lógica jurídica en la pretensión de los dos magistrados de la sala regional. Para mí, provoca calentura porque acelera a tres diputados que no estaban en la primera asignación y en materia electoral no hay suspensión del acto reclamado. Aunque presentamos el recurso de revocación, no se suspenden los alcances de la resolución de la sala regional. El Consejo General tendrá que reasignar para efectos de los actos urgentes ahorita de credencialización y acreditación, tendrá que reasignar a esas tres diputaciones. Y como no se suspende el acto, se acreditarán estos tres diputados reasignados. Pero la sala superior, al momento que modifique esa resolución, pues volverá a reintegrar los tres que le quitan la sala regional para que Morena tenga ajustada su representación proporcional con nueve diputados, no con seis, sino con nueve. Entonces, este juego jurídico lo que genera es calentura con candidatos que no tenían la posibilidad, pero artificialmente se les genera esa expectativa. Raúl Flores dice que no se dejen intimidar los magistrados por Morena. Raúl Flores sabe que Morena en este momento está representando la voluntad del pueblo. Y quien está presionando, si esa es la palabra, es el pueblo, que está presionando a los tribunales para que actúen bien, a los magistrados para que actúen bien. Y que van a ser nuestros compañeros, van a legendar por nosotros, porque nos van a regresar. Vamos a estar todos juntos nuevamente el día 17. Todos juntos en la instalación del Congreso. Siente este tinde Milenio de este lado. Preguntarle, habla de que la ciudadanía debe estar pendiente de esta resolución de la sala superior del tribunal. ¿Estaría llamando a la ciudadanía a resistirse en caso de que no les regresen los tres diputados, incluso movilizaciones o algo por el estilo? Y segundo, ¿se pueden credencializar estos tres diputados que legalmente ya no pertenecen ahorita, bueno, más bien se los quitaron? ¿No estaría la asamblea incurriendo en algo ilegal? Si se les da la credencialización. Digo, porque ya no tienen constancia de mayoría. A ver, Morena ha demostrado en todos los niveles, a nivel federal, aquí en la ciudad, en las alcaldías, que somos respetuosos del Estado de Ereco, somos respetuosos de las leyes, aunque a veces no hacemos de acuerdo. Está retirada la constancia de mayoría. Van a credencializar a quienes han reasignado, los diputados, los tres diputados que acaban de mencionar, como lo acaba de explicar el diputado Juan Romero, que tenía un error. No son todos, solamente 35 son los que se van a credencializar ustedes. Se van a credencializar los tres nuevos. Y nosotros vamos a respetar. Estamos en un momento histórico muy importante, y vamos a actuar con responsabilidad. Seguramente están esperando que nosotros realicemos acciones distintas. Vamos a seguir en eso. Insisto, todos los que estamos en Morena, estemos donde estemos, vamos a seguir trabajando por la Cuarta Transformación, desde donde estemos. No van a detener a los tres compañeros, quitándoles las constancias de mayoría. Vamos a seguir trabajando desde donde estemos. Así que, que nadie crea que porque quitan a tres compañeros, quitan a tres protagonistas del cambio verdadero. Gracias. Acá, Rosalía Martínez, servidor, columna completa. Respecto a, también ayer decía Jorge Gaviño y Victor Hugo Lobo, respecto a esta referencia de los congresos del Estado de México, de Guerrero, que eran condiciones diferentes. Ustedes, ¿cuál es su opinión respecto a esta referencia que hacían en cuanto a estas resoluciones que se dieron en esos congresos? Tendremos que entrar en mucho detalle. No son condiciones diferentes. El marco de interpretación debe ser único. Así es. Porque los órganos jurisdiccionales tienen una razonabilidad en sus decisiones. Y aquí lo único que procede es aplicar lo que establece la ley. No es una cuestión de situación de interpretación personal. La ley es muy clara en este proceso. Entiendo que las declaraciones políticas tienen ese ruego político. Buscan generar una opinión favorable a cada una de las posturas. Aquí la ley obliga a hacer objetivos imparciales, tener certeza y veracidad en sus resoluciones. No hay para dónde moverle mucho. Yo entiendo el discurso político que traen los perdedores. Eso los justifica. Pero atendiendo a los criterios de la propia Sala Superior, tendrán que confirmar el procedimiento. Siguiendo los parámetros que la propia Corte ha establecido en la resolución de diversas acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en su momento contra la propia Constitución de la Ciudad de México y contra el Código Electoral de la Ciudad de México. Entonces el margen de interpretación que tenían se reduce. Y se reduce a aplicar estrictamente lo que establece la ley. Bueno, además hay que agregar que la resolución de la Sala Regional no fue una resolución unánime, es muy importante. Hubo un voto particular del magistrado Romero precisamente donde en congruencia con lo que resolvió el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la asignación inicial del Instituto Electoral de la Ciudad de México va en el mismo sentido. Nos parece que ese voto particular del magistrado Romero es congruente con todo el procedimiento y con los mecanismos que ya explicó de manera detallada nuestro representante ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México el compañero Juan Romero. ¿Alguien más? Pues agradecerles mucho la asistencia y la atención y rogarles que nos ayuden a difundir esto. La ciudadanía tiene que estar enterada, tiene que estar informada. Es parte del cambio. Nada en los públicos les ayuden a que no resuelvan la soledad de sus salas. Muchas gracias. Muchas gracias.